Al finalizar la escuela, tres chicos scouts y un stripper tendrán que salvar a la ciudad de una extraña y bizarra invasión zombie. ¡Qué rico! Esta historia comienza con un conserje de laboratorio haciendo cosas extrañas en su trabajo. Y cuando el científico sale a comprarse sus taquis, este se pone a investigar y se encuentra con un tipo pálido y venoso. Y al verificar si seguía vivo, termina topándose con el primer zombie del mundo. ¡No, ya vale mal! Quien lo persigue por todo el laboratorio y aunque este pide ayuda a gritos, el doctor está muy ocupado sacando sus taquis de la máquina. Hasta que al rendirse es atacado por el conserje zombie, quien de un solo golpe logra sacar los taquis de la máquina. Aunque tristemente ya nadie se los podrá comer. ¡No! Por eso hoy en peli resumen, scouts vs zombies. Y aquí conocemos a los protagonistas. Ben, el tímido, Carter, el gracioso y Augie, el gordito buena onda. Quienes junto al líder Rogers, intentan sumar a más scouts al grupo, aunque tristemente nadie quiere unírseles. Pero están felices, ya que Augie recibirá la insignia de scout más deseada por todos, la insignia condo. Y aunque Augie está muy feliz, en realidad sus amigos llevan años queriendo dejar los scouts. Pues quieren ligar con la chica sin parecer unos tontos. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Aunque Ben no quiere dejar solo a Augie. No puede ser, aplastaste a Bambi. Por lo que al haber matado a Bambi, Carter le pide ayuda a su hermana Kendall, de quien Ben está enamorado en secreto. Aunque esta chica tiene un novio muy desagradable. Y mientras que hablaba con ella, se da cuenta que el ciervo desapareció. Aunque a Carter Bambi le da igual, ya que fueron invitados a la fiesta de fin de año. Pero Ben no quiere dejar solo a Augie en su noche. Hasta que Carter le dice que irán con él y cuando se duerma se escaparán a la fiesta. Y así mientras que el líder Rogers montaba el campamento, es sorprendido por el Bambi zombie. Y aunque consigue deshacerse de él, es rematado por el doctor del inicio. Luego, los chicos se encuentran con Denise, una chica que dejó la secundaria para ser stripper. ¡Qué rico! La cual les compra la cerveza para agradecerle a Ben por reparar su bolso. Regresando hacia el trabajo y yéndose estos al bosque con Augie. Donde hacen un divertido montaje de campamento y brindan con bombones para hacer scouts por siempre. Hasta que a medianoche los amigos despiertan y a punto de irse, son sorprendidos por Augie. Quien se molesta con ellos, pues sabe que irán a la fiesta de fin de año. Y aunque sabemos que iban a regresar, Carter decide confesarle a Augie que dejarán los scouts. Regresando así Augie triste al campamento y yéndose Carter y Ben. Hasta que se dan cuenta que... ¡Algo anda mal! Pues la ciudad está completamente vacía un viernes por la noche. Y al darse cuenta que no está el guardia en la puerta, deciden entrar al club de strippers. Y aunque el lugar está vacío, Carter va por dinero, mientras que Ben se siente a ver a las mamitas Puebla. ¡Qué rico! Hasta que se dan cuenta que estaban viendo una stripper zombie. La cual comienza a perseguir a Carter hasta que este logra acabar con ella. Mientras que a punto de valer burger, Ben es salvado por Denise. Y mientras que Augie buscaba al líder Rogers en su casa, nuestros héroes se dan cuenta que la ciudad está infectada de zombies. Hasta que al intentar escapar, la rueda del auto se va de paseo. ¡Qué salió! Pero logrando arreglarlo, mientras que Denise acaba con ellos como todo una varas. Escapando duras penas, mientras que Augie se encuentra con el líder Roger. Quien comienza a perseguirlo por toda la casa, hasta que este termina cayéndose de las escaleras. Hasta que logra defenderse prendiéndole fuego y dejándolo atado. Y al llegar los demás a la estación de policía, se dan cuenta que la ciudad ya fue evacuada. Y al verse acorralados por los zombies, terminan encerrándose en una celda para protegerse. Pero pues no pueden salir. Por lo que Denise aprovecha para contarles que todos sus ex han sido una basura con ella. Por lo que Ben intenta consolarla, diciéndole que encontrará a alguien mejor. ¡Ay, qué bonito momento! Pero en ese momento comienzan a escuchar una canción que atrae a los zombies afuera. Gracias a que Augie prendió el estéreo del auto. Llegando directo, éste a salvar a sus amigos. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! Pero gracias a su insignia de abrir cerraduras, logra liberarlos y escapar de la cárcel. Aunque en el camino, dejan atar a una policía sin querer. Y Carter aprovecha la situación antes de irse. Continuando así por la carretera y encontrándose un zombie en el camino. Y al darse cuenta a Augie, que es fan de Britney Spears, comienza a cantarle. ¡Augie, ¿qué estás haciendo? Dándose cuenta que el zombie canta con él y siguiéndolo Carter. ¡Hitme, baby! ¡No! ¡No! Pero llegan a un soldado a rescatarlos. Hasta que al hablar con él, se dan cuenta que las personas de la fiesta no fueron evacuadas. Y al llegar a la dirección, se encuentran con... Nadie, pues Jeff les dio una dirección falsa. ¡Desgraciado! Y al burlarse Augie de ellos, comienzan todos a pelear. Y termina revelando que a Ben le gusta la hermana de Carter. Pero siendo detenidos por los gritos de Dennis, ya que el oficial se convirtió y la está atacando. Aunque estos logran salvarla. Y escuchan por la radio del oficial que van a bombardear la zona. Por lo que solo ellos podrán salvar a la gente de la fiesta. Y al no saber la dirección, a Carter se le ocurre que hasta puede estar en el diario de su hermana. Por lo que van a su casa e inspeccionan su cuarto. Hasta que escuchan a alguien abrir la puerta. Por lo que Augie y Carter bajan a revisar. Mientras que Dennis se da cuenta que a Ben le gusta Kendall. Y al darse cuenta que este men está bien menso para el amor. Dennis le dice que lo bese, pues... Te vi viéndome el trasero. ¡No es cierto! ¡Ben! Te lo vi un segundo y ya. Por lo que Ben se decide hacerlo. ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ben, qué bruto! Pero lográndolo en su segundo intento. Y estando así listo para besar a Kendall. Al mismo tiempo que Carter y Augie son sorprendidos por la viejita zombie. Quien le baja los pantalones a Carter y no logra morderlo. Pues no tiene dientes. Regresando hacia arriba pero teniendo que saltar por la ventana para escapar. Logrando saltar la barda a Carter, Dennis y sobre todo Augie. Y a punto de saltar, Ben becar el diario de Kendall. Por lo que lo toma pero termina acorralado por los zombies del cuarto y del trampolín. Y a punto de caer al abismo logra sostenerse de... ¡No sueltes ese pito! Y aunque el miembro comienza a romperse, Dennis logra distraer a los zombies y Ben logra escapar con el diario. Refugiándose así en la casa de la viejita y dándose cuenta que los gatos también se convirtieron en zombies. Pero logran deshacerse rápido de estos y escapar en el coche. Y en el camino se encuentran con el acribillado líder Roger. Yo le prendí fuego. ¡Quiso comerme! Quitándoselo de en medio y yéndose en Nice a advertir a los soldados que aún hay gente en la ciudad. Al mismo tiempo que los chicos utilizan sus conocimientos como scouts para armarse hasta las nalgas. Y así acabar con los infectados. Mientras que en la fiesta Chloe y un chico que acaba de conocer se disponen a hacer cosas indebidas. Pero al ser este chico atacado de sorpresa, Chloe termina siéndolo con un zombie. Y al preguntarse Kendall por qué su hermano no ha llegado, Jeff le confiesa que le dio la dirección equivocada. Enojándose esta con él y llegando su amiga zombie a comérselo. Llenándose todo el lugar de zombies en unos segundos. Y al intentar huir Kendall por la escalera termina siendo acorralada. Hasta que por un chiflido confirmatorio nos damos cuenta que los scouts ya llegaron. Utilizando así sus armas improvisadas para acabar con los infectados y acabando Ben con el idiota de Jeff. Hasta que al intentar ayudar a Kendall su podadora se detiene y es sorprendido por un zombie. Y a punto de valer burger, Carter y Ogi logran salvarlo. Dejando así a salvo a Kendall y desalojando a todos. Pero quedándose nuestros héroes dentro del lugar. Y al llevar a los zombies arriba se dan cuenta de que ya se quedaron encerrados. Por lo que Ogi saca una bomba casera para evitar ser comidos y morir con honor. Porque es lo que un hombre hace. Y a punto de encenderla, Ben se disculpa con él por haberlo abandonado. Pues aunque creía querer dejar los scouts. Solo estaba preocupado por lo que los demás decían de ellos. Perdonándose así los amigos e intentando encender la bomba. Pero sin éxito. Y a punto de ser devorados por los zombies. Ey, novatos, ¿se van a quedar ahí o qué? Llega Denise a salvarlos. Corriendo así Carter y Ben al tubo de la basura. Mientras que Ogi les deja un regalito a los demás. Saliendo así sanos y salvos. Y encontrándose nuevamente con el líder Roger. Pero de este ya se encargan los militares. Terminando así la loca noche. Y agradeciéndole a Denise por salvarlos. Mientras que esta le dice que vaya por su chica. Haciéndolo así Ben bien decidido. Y llegando a besar a Kendall. Pues solo por esto me voy a meter con su mamá. Así que si a ti también te gustan las mamás de tus amigos. Recuerda suscribirte a Peli Resumen. Déjame un like y cuéntame qué tal te pareció. Nos vemos.